y que cualquiera de ustedes que tenga cualquier tipo de inquietud, cualquier tipo de problema puede contar siempre con nosotros, dentro de nuestras posibilidades nosotros siempre estaremos prestos y dispuestos a colaborar y ayudar es cuando, pasen buenas noches todos me siento muy agradecido fortalecido por ustedes que están aquí presentes en esta Junta de Vecinos les vamos a dar otra vez gracias por habernos visitado en tan mayoría de gente que han venido hoy gracias señores porque la Junta de Vecinos necesita el apoyo de nuestra comunidad gracias señor el aplauso, el aplauso de vecinos el vicepresidente Roque Bonilla Carrion, tesorero, un aplauso para él de Cultura, la señora Aurora que dio la palabra de gracia de Dios y también tenemos asesor Pedro Esteban de la Cruz entonces en esta ocasión seguimos mencionando más tarde los inyectivos que faltan más pero vamos a dar la palabra ahora mismo al presidente de la Junta de Vecinos José Alberto Rodríguez por favor diríganse a su agente un bebé trabajador buenas noches, buenas noches a todos de verdad que en primer lugar yo quiero darle gracias a Dios porque sin él nada de esto sería posible porque si Dios nos da la fuerza y nos da la fortaleza yo creo que nada sería posible en segundo lugar yo quiero felicitar a todos mis vecinos que me han apoyado un 100% y quiero un poderoso aplauso para ustedes mismos bien grande, por favor con ánimo, por favor quiero agradecer infinitamente también a la familia Cachón cariñosamente encabezada por nuestro vicepresidente Roque Bonilla que ha estado con nosotros a su hermana Jenny que fue la encargada de la comida y encaricidamente también a Mari a Cris su hija también y otras personas que se han agregado a la parte organización de esta actividad a Holguita también señores se me van a obligar muchas personas pero ya usted sabe la directiva que ha estado 100% García, Miriam que ha estado también frente a frente con nosotros Don Pablo Doña Aurora Sandra la esposa de Roque Bonilla también Mecho yo quiero mencionar a todos pero señores es imposible mencionar tanta gente pero yo entiendo que cada año que va pasando las cosas van mejorando y de verdad que me siento un poco emocionado porque hemos sobrepasado la expectativa de verdad que sí porque todo en este año yo sé que estamos organizándonos cada día más y las cosas cada año van saliendo mejor también quiero agradecer a Jando que nos prestó su martesina y que ha estado también al frente con nosotros ayudándonos a José Rodríguez que también ha estado apoyándonos a Mecha Neude y agradezco también encarecidamente al señor Richardson también que llegó hace prácticamente un año aquí y lo está ayudando poderosamente entonces para no cansarle señores miren esta Junta de Vecinos hace prácticamente cuatro o cinco años que estamos realizando esta actividad y cada año se da mejor y se está notando que cada vez estamos más organizados quiero también anunciarle ahorita señores cuando vayan a comer estuvimos el año pasado quizá un poquito de percance por este año no vamos a tener ese percance porque sabemos que lo vamos a hacer en orden porque dimos unos brazaletes y lo vamos a sacar por orden lo del color que salga eso van a comer primero allá en la calpa final van a trasladarse allá y hay otro buffet que está aquí en la casa de Jando también le vamos a sacar su color y pueden también aquí a su espelita para que lo hagamos en orden y todos disfrutemos en esta noche para que nadie se quede sin comer eso no quiere decir que los que no tengan a fe el brazalete no vayan a comer también van a comer pero todo en el orden que está establecido a los niños por igual a los niños los vamos a pasar aquí nos voy dejando al mismo instante que empecemos allá primero los niños aquí y después que los niños terminemos con los niños seguimos los brazos aquí también para agilizar a los niños les vamos a dar paletas y también a los niños grandes también les vamos a dar paletas también ahorita que hay paletas de lado bom ahí para que esté el puto chupe y hay juguito para los niños para los niños nada más entonces yo quiero también felicitar a Macico el doctor Abraham que llegó tarde pero venga por aquí venga que a usted le toca por aquí venga siéntese por aquí que también ha estado por nosotros siéntese por aquí y quiero agradecer por último al coronel Figuereo que tiene prácticamente tres o cuatro meses aquí en la comandancia de Santo Domingo Este haciendo un trabajo día a día noche por noche y ese hombre no descansa y hoy está con nosotros yo quiero que le demos un fuerte aplauso al coronel que está con nosotros mano a mano así se hace y por qué no también a Mariñe que ya tenemos cinco o siete años conociéndonos y Hugo por ahí que está con nosotros también aquí doctor Abraham si está por ahí que también le agradecemos a usted doctor Abraham es encargado de salud y queremos aquí hay una gloria con nosotros que cada año ella comparte con nosotros convive trabajo comunitario con nosotros es una mujer revolucionaria que toda la gente la conoce a veces a ella no le gusta que le pongan el tatuendo y yo le voy a decir que ella me dé un galletón pero la Vicenta Vélez la viuda de Camaño del expresidente de Camaño está con nosotros en esta noche yo quiero un aplauso poderosamente para doña Vicenta Vélez señores si se me queda alguien por ahí está fina por ahí está dulce yo quiero mencionarlo quizás todo me voy a recordar Raquel son muchas personas que nos apoyan mano a mano quiero mencionar las cosas que después no me mencionaste quieren darme ahí están pero ustedes tienen que son muchas cosas a las personas que de verdad que sigan contribuyendo con nosotros sigan dándonos la mano para que cada día salga mejor esta actividad y podamos hacer grandes sorteos y dar cosas también entonces hay cosas que no las vamos a anunciar pero el día 23 hay algunas cajas navideñas que le dan a una persona necesitada vamos a seguir contribuyendo con eso que ya es una labor que hacemos todos los años entonces yo lo voy a dejar hasta aquí porque no quiero alcanzarlo para que pasarle inmediatamente a doña Vicenta Vélez con unas palabras de gracia o de agradecimiento y quiere hablarle a la familia para que cada vez nos unamos más y hagamos más posible esta actividad por favor recibimos a la señora Vicenta Vélez con nosotros un aplauso que se sienta ánimo pero voy a hacer un esfuerzo vine porque se trataba de esto porque ese era un compromiso y para mí es de gran importancia de gran importancia lo que está pasando aquí porque cuando yo veo a un barrio unido tranquilo en paz me parece que eso es eso augura buenas cosas cuando yo veo un barrio conviviendo con las con los con los militares ellos lo conocen ellos lo aconsejan ellos lo protegen y ustedes también tienen que cooperar con ellos para que precisamente se pueda hacer un buen trabajo yo pienso que no solamente deben estar unidos para una fiesta y para la navidad deben estar unidos por siempre para siempre para todas las cosas para reclamar sus derechos para reclamar que que en este barrio se hagan las cosas que se deben hacer porque cuando un pueblo se une y tiene tiene la razón y lo hace de la manera correcta no hay duda de que lo consigue entonces yo pienso que tienen que hacerlo así ahora inclusive están por ahí las elecciones de nuevo y andan ahora hablándose de elecciones y ahora que sirven bien los pobres los pobres sirven para las elecciones ¿verdad que sí? ¿verdad que sí sirven para las elecciones? porque es un voto igual que el de los ricos es un voto el pobre igual que un voto rico entonces voten por quien merezca la pena no cojan dádivas no cojan dádivas que al final eso va a ser un mal para ustedes yo no le hablo de quién ni cómo ni nada yo no vengo aquí de una manera política partidaria sí política porque la política la que lo ríe todo de una manera política partidaria pero sí y no puedo decirle porque cada uno tiene derecho a votar por el partido que quiera pero tiene derecho también a elegir el candidato bueno que de verdad haga las cosas no el que te dé una lavadora porque tú no haces nada con una lavadora toda la vida tú necesitas tus derechos tú necesitas tus cosas perdonen que haga este discurso en navidad pero esto yo les prometo que si ustedes hacen eso las próximas navidades y las otras y las otras y las otras serán mejores yo quiero que ustedes sepan que pueden contar conmigo entiendo que la junta de vecinos es el núcleo de donde nace el país la familia y después la junta de vecinos la junta de vecinos debe empoderarse la junta de vecinos debe tratar de superarse debe tratar de mejorar debe tratar de estudiar debe tratar de saber a donde puede ir para cada cosa la junta de vecinos debe hacer su papel la junta de vecinos tiene que conocer a toda su gente la junta de vecinos tiene que trabajar para toda su gente para toda no importa no importa quien sea el color que tenga de piel ni nada para todos todos son iguales la junta de vecinos y así es como deben hacerse así es como tenemos que trabajar unidos todos unidos todos para que nosotros podamos vivir mejor respetarlos respetar las leyes ahora mismo yo no podía entrar ahí porque hay parqueos de un lado y de otro y en una calle de dos direcciones no se puede parquear en los dos lados entonces quien es que se perjudica a ustedes porque le chocan los carros ustedes porque le chocan los carros y cuando no le chocan los carros pelean porque no caben y dicen cuando viene le sacan la pistola y están matándose por una cosa que es una bobería entonces realmente y deben ponerse de acuerdo entre todos para que todo sea mejor yo les deseo a todos una feliz navidad yo les deseo que el año nuevo les traiga mejores cosas pero oiganlo bien oiganlo bien nadie sino ustedes sino ustedes va a conseguir las cosas ustedes ustedes son lo que vale cada uno de ustedes vale mucho y unidos valen muchísimo feliz navidad buen aplauso y unidos y unidos Un día me moriría, sin que tú se resta otro Dile lo que tú me lo digas, davante de mi corazón Un día me moriría Amor mío, ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde allá por cierto Porque yo estaba solo aquí Y te iría mucho mejor Si te limpió Y en la noche volví, te llamé Y yo te recuerdo de eso, Ricardo Y ahora quiero que me digas No tienes a vos, por eso es la razón Que tú no me respondes Si es que no te es a otro Quiero que tú me lo digas, davante de mi corazón Contigo me moriría Y eres mi ojo Quiero que tú me lo digas, davante de mi corazón Por ti yo me moriría ¡Ale, vamos! ¡No te siento, padre! ¡Yeah! ¡Por ahí viene! ¡No, no, no! ¡No te amo! ¡No se opa! Contigo esta tarea Y te miras Aunque tú te lo hayas hecho Y te miras Ahora quiero que vuelvas Contigo Que estemos juntos Si estemos juntos Oye, daremos, daremos, daremos Por mí yo me moriría Si es que no te desahogo Quiero que no me lo digas La voz de mi corazón Por mí yo me moriría Si es que no te desahogo Quiero que no me lo digas La voz de mi corazón Así Sobre, sobre Quiero que no te desahogo Quiero que no te desahogo Quiero que no me lo digas La voz de mi corazón Por mí yo me moriría Si es que no te desahogo Quiero que no me lo digas La voz de mi corazón Quiero que no me lo digas Oye, daremos, daremos, daremos Por mí yo me moriría Díselo Poche El único saxo Que habla solo Y aquí vivo de manera Viva la voz de mi corazón Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué serás? Me muestra todo en la vida, así no está Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a pensar Ay, amor, divino Tienes que volver a mí Oye, a veces pienso que tú no cabrías Pero si quieres, ¿qué tengo que esperar? Es el destino que te lleva hasta el final No te cumpliría, mi amor te encontrará Ay, amor, divino Tienes que volver Tienes que volver a mí Oye El dolor es fuerte y insoporto Porque sigo pensando en tu amor Y quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! Como te extraño, mi amor, ¿por qué serás? Me muestra toda la vida, así no está No te vestido, no te par*** No entiendo, no te brujerás Oye, el mind Otro día me vamos a encontrar Ay, amor, divino Amor No tienes que volver No tienes que volver A un fin A veces te da el dolor, después te lo soporto, oye, porque sigo pensando en tu amor Y quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Ay, amor divino, pronto tienes que volver a vivir Oye, el dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Y quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Oye, sentimiento, sentimiento Oye, vengan, 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 vengan He vuelto a los lugares, que juntos caminamos, que juntos recorrimos, pero no te encontré He vuelto al boulevard, y al pez en los claustres, y al viejo de las flores, porque no te encontré Aún recuerdo el árbol, no sé, no te besé Tú escribiste mi nombre, y yo el tío también Lee, 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 se lo fue, te digo de él, el cielo fue el castigo de él El bulevar, no te encontré, y al pez en los baños El bulevar, no te he traveled en tus bienes No puedo olvidar, si no voy bien, sentada en él, puesta annales Los héroes jugando, los palazos volando, te llevo a perder a ti Una fotografía, te voy a hacer eso, y hacerme el romance, que aún no soy yo Visito los lugares, donde estamos llenos, pero nadie te aviso Tu rostro se perdió ¡Oh! ¡Oh! ¡Por ahí viene! ¡Viene, viene! ¡Dale todo! Oye, ¿qué pasa que eso es tuyo? Por esta noche, somos por hoy ¡Eh! El cielo pues, digo ven, el cielo pues, digo ven Debo levar, de café, de las borradas, de pobres No puedo evitar, el día que, sentad en mi puerta a la bella Los héroes jugando, los héroes jugando, los palazos volando, te llevo a ti ¡Eh! ¡Ay, querido, hermanito! ¡Adiós! Soyżej, querido, querido, maldita a la bella Los héroes jugando ... ... No se olvidaré que te querían ver Y se padece el bar y me la besé Los pies de su mano, las van a ocupar con algo Y no me venía a vivir Y... Oye, que pare... Mucha cita linda De los algodón Mucha cita linda De los algodón De los algodón No te vayas a dudar Que no se conforme No te vayas a dudar Que no se conforme Y se jodanme conmigo Voy a quedar el bar No te vayas a dudar Que no se conforme conmigo Voy a quedar el bar No te vayas a dudar 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 Voy a quedar el bar No te vayas a dudar Que no se conforme conmigo Por ti va a llorar Cabrín, corazón, arriba 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 Buenas noches mi gente, aquí nos encontramos en el Libertador de Herrera, con nuestro hermano y amigo Robert Jiménez, cariñosamente Ico. Él me está diciendo de una actividad que tiene próximamente, vamos a ver. Bueno, señores, estamos aquí agradecidos, esta gran fiesta que estamos aquí disfrutando con el barrio, el sector aquí Libertador, de Albertico, el presidente de la Junta del Siglo. Una fiesta familiar que es muy buena con los barrios que están compartiendo. No que voy a presentar mi proyecto ahora en enero, un concurso que hay de los temas de carnaval para enero, para que se toque en febrero. Yo estoy apoyado en un tema que hice contabilidad, confusión y con propiedad, porque yo sé un poquito de eso, valga la redundancia, pero voy a competir para ver si gano. En el nombre de Dios, voy a ganar el primer lugar con ese pecho. Estoy agradecido de Dios y confiando en Dios que voy a lograr este pecho. Ok, gracias para nuestro hermano Ico aquí en el Libertador de Herrera. Es parte de su amigo Ruth Uriano de Conto Más, aquí y allá, tu medio favorito. Vamos, 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 vamos. ¡Más no 100! Yo traigo la salsa para tu lecho Y vengo contento, me grita y me se abrazó Yo traigo la salsa para tu lecho Y vengo contento, me grita y me se abrazó Ahí está bailando, así lo quería Ahí está bailando, así lo quería Esta fieltecita, compadre, vamos a celebrar Esta fieltecita, compadre, vamos a celebrar Y yo traigo la salsa para tu lecho Y vengo contento, me grita y me se abrazó Yo traigo la salsa para tu lecho Y vengo contento, me grita y me se abrazó ¡Vamos! ¡Vamos! Ven ahí, ven ahí ¡Oye! ¡Vamos! 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 Yo tengo a la salsa para tu lechón Y vengo contento negrita y me sabroso Llego noches buenas Vamos a celebrar Coja a sus parejas compadre Y venga a bailar Yo tengo a la salsa para tu lechon Y vengo contento negrita y me sabroso No quiero la salsa para tu lección Y me voy a poner la negrita y el sabor sån Yo quiero que le diga, yo quiero lección Mecile muy bien, mecile muy bien Sabroso, traigo la salsa para tu lección Y me voy a poner la negrita y el sabor sån No quiero la salsa para tu lección Y me voy a poner la negrita y el sabor sån Oye, bolche Vamos a ver, solo, solo Estoy en un minuto, hay un pasito lento Llevaron horas, hay un pasito lento Llegó mi novia, ella es muy hermosa Ella es graciosita, ella tiene todo lo que se necesita Ella es muy hermosa, ella es graciosita Ella tiene todo lo que se necesita Pasito lento, llegaron todas Pasito lento, llegó mi novia Pasito lento, llegaron todas Pasito lento, llegaron todas Llegó mi novia Por ahí viene Pasito lento, llegaron todas 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabrosito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ale, ay! ¡Qué nueva fragancia! ¡Sacorincene! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Qua pazito! ¡Ay, ay, ay! ¡Brita qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papacito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira qué rico! ¡Ay, ay, ay! Aquí me reza ¡Ay, ay, ay! ¡Eso está rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Mán gorizado! Ay ay ay, mamá, lo siento, ay ay ay, mira qué rico, sube el bajo, sube el bajo, dale una motocic, sin sentimiento, coche, sin sentimiento, te te lo juro, te aguántale, que sienta viva, bríndate un canto. ¡Gracias! 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 a la cita buena a la cita buena a la cita buena a la cita buena el siguiente hay buena la vez oh 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 ¡Epa! 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 ¡Vamos! ¡Epa! ¡ience me atentado! ¡Epa! 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 Lumencito de ella Oye, en mi bola, checa como haces el papá El padre de León, te está quemando Y no escucharte decir que me amas Y yo soy tú y qué ilusión Ese día me vestiré yo suyo Y escribiré la fecha en un papel Y buscaré un padre que nos bendiga Que nos quede todo padecer Ay, amor, si supieras que te amo Ay, amor, que me he soñado entre tus brazos Ay, amor, no me lo puedo olvidar Solo sé que voy a hacer sin tu querer No me importa que la gente digas Que como un loco ando detrás de ti Lo que importa es que te amo tanto Que sin ti ya no puedo vivir Eres tú, lluvia fiel de primavera Eres tú, florecita de su cela Sácame, que voy a hacer sin tu querer Con sentimiento Para todos ustedes De parte de Angemi Sala de la Tía Musical Que dice así Estilo bohemio Estas manos sobre ti Que a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu cala Porque yo corté mis alas Y en albis de que llevaba Fue tan pobre y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció De un mundo anhelado Lo que un día bueno será Ya no vuelvo a buscarme Ya no vuelvo a buscarme No tengo nada que parte De tu albis De tu albis Y deja bien De tu albis Tal vez un trono No caiga De un albis De un albis De un albis ¡El aplauso! Voy a poner esa otra parte Que dice así Yo le decía a ella De un albis De un albis De un albis De un albis No quiero nadar Si es tu albis Y no ayer No no maría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Ya te ganaría Lo que un día bueno será Solo vuelvo a buscarme No tengo nada que parte De un albis 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 Tal vez un trono Morrió Caiga Pero también De un albis De un albis Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!